Todos los payasos, 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 Llevamos un vestido con la forma de un costal, Hechos mil retanzos, Invitamos el día de hoy a las 5 de la tarde, En el Parque Soño Ugarte, Un programa sensacional, Junto a todos los grandes payasos de la provincia de Oro, Un saludo para Valerio TV, Invitamos, invitamos, A toda la señora Mírala Pachela, El día de hoy, Cerecto y Alegrante, El día nacional de payasos ecuatorianos, Ahí está,